... Venienzar ha vuelto a cerrar esta mañana al tránsito por una avalancha de menores. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno que ha asegurado que mientras haya desorden... ...se aplicarán estas medidas e incluso otras más duras. Nos habremos obligado a tomar decisiones mucho más drásticas. No podemos seguir permitiendo que los tres pasos fronterizos estén copados... ...totalmente por coches dedicados al comercio típico y por porteadores. El Barcani ha dicho que es imprescindible que todas las partes implicadas colaboren... ...e incluso ha llegado a hablar de la necesidad de que haya una autorregulación... ...por parte de los comerciantes. Solicito la comprensión de todos los actores que estamos implicados en este asunto... ...para el bien, para mantener la posibilidad, para seguir manteniendo el negocio... ...del comercio transfronterizo. Si no, va a ser difícil y cuando digo difícil es que se está poniendo ya cada vez peor. Ha aclarado que la Administración continuará actuando y que el próximo paso... ...es que tampoco haya coches con mercancía por el puesto de Venienzar. Asimismo, no descarta limitaciones en la entrada de personas dedicadas al porteo... ...por el resto de fronteras. El segundo objetivo que tenemos que hacer de desaparezca de Venienzar son los coches... ...los vehículos que se dedican al comercio y derivarlos, como hemos dicho, a Farjana.